Actualmente, 2,226 mujeres están en reclusorios del Estado de México y 22 infantes viven con sus madres en reclusión. A través de Ballet Teletón, Fundación Teletón ha creado Liberarte, un programa integral de estimulación temprana, meditación y danza para personas que viven en centros penitenciarios de México. El objetivo de Liberarte es fortalecer los procesos de readaptación social, el lazo entre madres e hijos y el adecuado desarrollo motriz de niñas y niños. Teletón. No dejaremos a nadie afuera. No dejaremos a nadie atrás.